Música No accidente a la salida de la rotonda del Cabildo, en este caso un motorista resultaba herido tras chocar con un coche que salía del aparcamiento. Se investiga un posible envenenamiento de tres perros en diversas calles de Aría. La Fiscalía Europea investigará al ministro del Interior, Grande Marlasca, por su gestión posiblemente fraudulenta en el aeropuerto de Lanzarote. El grupo de gobierno de Osvaldo Betancourt responde a las preguntas de los interesados en el borrador del Plan Especial de la Ageria. La compañía de cruceros Aida Cruises dona 250 kilos de ropa a la ONG Lanzaroteña Calor y Café. Música Esta instantánea recoge el accidente que se produjo en la tarde de ayer en la calle Manolo Millares después de que un vehículo aparcado en batería impactase con una moto. El motorista sufrió fuertes traumatismos y fue derivado en la ambulancia medicalizada hasta el Hospital José Molina Orosa de Arrecife. Precisamente coincidiendo con este nuevo accidente, el Consorcio de Seguridad y Emergencias movilizará un plan de concienciación para reducir la velocidad en las vías urbanas que se sitúa este como el primer motivo de este tipo de accidentes. Es una vía de 40 y como mínimo ahí van a 60, el que más despacio va, que creemos que es eso. Lo que estamos haciendo es una campaña de concienciación, vamos a intentar hacer una campaña de concienciación con los siete ayuntamientos y las siete policías locales, que allí se tuvo una reunión. Por otro lado, Enrique Espinosa asegura que más que la calle Manolo Millares, el punto más problemático de la zona es la curva de salida en la rotonda del Cabildo en dirección sur. En una curva muy cerrada, que debería ser otro tipo de curva, porque la curva tampoco está en las condiciones necesarias, pero da igual, si tú respetaras la velocidad de 40 km por hora de lo que es en las vías urbanas, pues automáticamente no tendrías ese problema de acceso a la LZ para ir hacia el sur. Este suceso en la tarde de ayer bloqueó la entrada a la capital y los vehículos fueron derivados hacia la Rambla Medular, hasta que después de una hora se recuperó la movilidad circulatoria en la zona. Tres perros han aparecido muertos en las últimas 48 horas en el municipio de Aria, en diferentes enclaves tras ser envenenados en un suceso que se encuentra en medio de una investigación por parte de la Guardia Civil, la Policía Local y el SEPRONA. Desde el Cabildo de Lanzarote, a través de la Consejería de Medio Ambiente, su portavoz Samuel Martín nos explica cómo van las investigaciones. Desgraciadamente no se han encontrado restos ni indicios, entonces se activa la unidad canina, como digo, por parte del medio ambiente, el Cabildo de Lanzarote en esta colaboración con el Ayuntamiento de Aria y la tendremos en el día de mañana recorriendo una zona amplia del término municipal de Aria. Precisamente esa unidad canina intentará guiar la investigación. Birgit Wenning, presidenta de Ademal, considera que... Este asunto ya se pone demasiado serio porque por lo visto hay una o varias personas que se dedican a envenenar a los animales. Por parte del Ayuntamiento se ha procedido a la limpieza exhaustiva de la zona afectada en la calle Cañada y las vías colindantes, así como un punto en la localidad de Guinate. La gestión en el aeropuerto de Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior del Gobierno de Pedro Sánchez, está bajo sospecha y siendo investigada por la Fiscalía Europea. Al parecer, tras la denuncia interpuesta por un funcionario, el órgano europeo estudia la presunta utilización de fondos FEDER de forma fraudulenta para destinar a recursos humanos, cosa que supuestamente no se hizo. Esa cantidad defraudada podría sobrepasar el millón de euros, según los datos recogidos en el programa FEDER. El problema base es que existen pocos policías en los controles de acceso en el aeropuerto de Lanzarote y al parecer, según el denunciante, el día de la inspección se reforzó con personal. 17 agentes en concreto que habitualmente no operan en el aeropuerto para justificar ese gasto. En esa misma línea, el secretario regional de la Conferencia Española de Policía Nacional también confirma esta escasez de personal en Arrecife, que, como todos ya conocen, deja en jaque a la ciudad cuando ocurren episodios migratorios. La falta de personal en Arrecife, tanto en Arrecife y Fuerteventura, es notable, ya que los efectivos que se hicieron en su día son para una plantilla, digamos, una demanda de la sociedad, que en aquel entonces, hace 30 años, pues no es lo que está ahora. Domínguez asegura que existen refuerzos puntuales. Pero estos efectivos solamente cubren lo que es la hora diurna, o la noche, cuando viene el problema, que hay que traer funcionarios de la plantilla local de Arrecife para prestar custodia a los inmigrantes. Y ya han habido, entonces voy a hacer un apunte, sobre ciertos conatos de, digamos, de agresiones entre los internos, porque no hay que olvidar que vienen de diferentes naturalidades, y eso a veces crea un poco de tensión. Con dos efectivos, cuatro efectivos para 300 personas, usted me dirá cómo la policía va a hacer frente a eso. Mientras Lanzarote escasea de medios personales de la policía, el ministro Maslaska es investigado por utilizar, presuntamente de forma fraudulenta, fondos para ese fin. Interesante ejercicio de participación ciudadana el vivido ayer en el Monumento al Campesino, donde el grupo de gobierno que preside Osvaldo Betancor en el Cabildo Lanzarote quiso oír las inquietudes de la población en torno al borrador realizado del Plan Especial del Paisaje Protegido de la Geria. Un acto de total transparencia en el que los presentes reclamaban respuesta y mayor claridad en la demanda de información. Veo pocos viticultores hoy aquí. Me parece que el sistema de captación de las opiniones de los viticultores a través de la web no es justamente la más adecuada. El viticultor es una persona singular, bastante retraída a este tipo de reuniones. Hoy estamos en el Monumento al Campesino, me parece una buena idea, porque todo pivota en el entorno del campesino. Lo demás es secundario. Este paisaje que nos encanta y que tiene promoción mundial se debe al esfuerzo colectivo de varias generaciones ya de agricultores que han logrado transformar la villa que depositó Timanfaya sobre las antiguas tierras fértiles de esta isla. Entonces, claro, yo creo que con todas las buenísimas intenciones que el Cabildo tiene y es de respetar las acciones que está tomando el Cabildo, nadie se había tomado tanto interés en gestionar la promoción del documento de ordenación de la Ageria con tanta contundencia como lo están haciendo ustedes, pero creo que habría que darle una vuelta a la opinión del viticultor. Es verdad que lanzamos a través del portal web lo que la herramienta legal te da para tener una primera toma de contacto con la ciudadanía. Ya lo dijo el consejero, prácticamente todas las alegaciones, prácticamente todas las alegaciones se incluyeron. Pero no menos cierto que necesitamos muchísimas más alegaciones. Ahí lo decía, se abrirá un periodo de exposición pública, invitamos a la ciudadanía a participar y hay sectores que son más reacios pero muy necesarios dentro de la Ageria. Entonces nosotros vamos a indagar a través de la participación ciudadana que lo lleva la consejera Aroa, todas las herramientas posibles para que nadie se quede en el silencio. La sensibilidad en Lanzarote ante la edificabilidad en esta zona es muy alta por lo que algunas de las preguntas y respuestas llegaron en este sentido. Has planteado una cuestión que me ha dejado sorprendida que lo ha relacionado con una diferencia en la edificabilidad relacionada con el suelo. Yo, bueno, habrá que ver el documento porque todavía hay que ver el documento técnicamente. Yo realmente no creo que esa sea la solución y además no creo que la edificabilidad deba ser una prima, ni mucho menos. La edificabilidad debe ser necesaria, como dice la ley, para los usos que se van a implantar. Pero a mí personalmente me parece que no se debe relacionar la edificabilidad con la protección del suelo. Hablo de edificabilidad no relacionada con la protección, sino relacionada con la superficie cultivada. O sea, no vamos a dar incentivos para edificar más, sino dentro de los propios criterios de edificabilidad que tiene cada finca, si lo haces con el hoyo, te vamos a incentivar. Lo hacemos de esa manera, porque es que, o sea, me refiero a edificabilidad al muro que sostiene el hoyo. No hablamos de, porque es uso ordinario, si hablamos de uso complementario es otra cosa. No sé si me expliqué yo mal, a lo mejor. Me hablo de edificabilidad, o sea, no estamos hablando de nada nuevo. Y lo que hablo de criterios de edificabilidad en cuestión a los usos complementarios es de lo que ya existe. Otra cuestión era la posibilidad de hacer un documento invasivo que permita hacer daño a la zona especialmente sensible. Lo que es muy importante es que se tenga en cuenta todo lo que es la agricultura, obviamente, porque si no se pierde lo que es la geria, pero por otro lado que no se rompa, como decía el señor, la parte de Tinajo, lo que sé yo, con los volcanes y todo esto, lo que es el paisaje natural, que en definitiva es lo más importante que tiene Lanzarote, pero que tiene que convivir, obviamente, con la agricultura. Es decir, a mí me gustaría que mi viña llegara a todos una carretera o un camino, pero hay cosas que no podemos porque entonces rompemos todo lo que sería. Es decir, yo siempre digo que si lo que queremos es tener viña y lo que queremos tener uvas es sacar arena, poner hoyos de medio metro o lo que sea de altura y ponerlo en zonas peladas, en zonas donde no hay nada, y eso se puede hacer. Es decir, la intención es proteger el paisaje natural que es la geria. Claro que no se va a poder llegar a toda la finca. Está más que claro. Y claro que es imposible que el coche parar delante de la entradita para llegar al hoyo. Lo que se trata es de que a veces hemos olvidado que el núcleo central de la geria son los viticultores y que a veces ponemos más énfasis que pueda pasar una excursión turística que llegue el viticultor. Y esto, este documento, es para poner en el centro a los que alguna vez han estado por fuera. Destacar que el próximo mes de abril de este año 2024 es el plazo establecido para entregar el borrador de este plan especial del paisaje protegido de la geria. Lanzarote está de enhorabuena. El nuevo grupo de gobierno del Cabildo, capitaneado por Osvaldo Betancourt, presentaba en sociedad ayer el documento inicial del plan especial del paisaje protegido de la geria. Un plan especial que el anterior grupo de gobierno del PSOE, Dolores Corujo, por razones espurias, sepultó en una gaveta y echó el cerrojo desoyendo al sector primario, sobre todo viticultores y bodegueros, que una y otra vez solicitaba su aprobación. La realidad es que ha tenido que venir un presidente y un consejero de política territorial con ganas de trabajar, desempolvar los documentos de ordenación que los socialistas almacenaron, incluso anularon su tramitación, como fue el caso del plan insular de ordenación del territorio. El documento inicial presentado por el nuevo Cabildo no es sino un primer paso del largo recorrido que todavía necesita la aprobación definitiva del plan especial de la geria. Un plan que ya debía estar en activo hace más de 10 años, que va a permitir asegurar la vida de un espacio agrícola, único creado por el hombre con ayuda de la naturaleza. Un plan que pretende poner a los viticultores y a los bodegueros en el sitio que le corresponde como actores fundamentales para que este espacio protegido siga siendo único gracias a su trabajo. Las acciones de algunos colectivos tratando de cerrar o evitar las visitas descontroladas a espacios protegidos que se han puesto de moda o comentarios de inmigrantes en redes sociales contra el turismo que se viene dando en los últimos tiempos no significa que la gran mayoría de los lanzaroteños no seamos conscientes de la importancia del turismo como industria motor de nuestra isla. La presidenta de la Federación Turística de Lanzarote, Susana Pérez, cree que por suerte no hay turismofobia como tal en Lanzarote, sino enfocado por la falta de control. No hay turismofobia en Lanzarote, afortunadamente. Hay, como he dicho, acciones puntuales, en este caso de ecologistas o activistas, que no sé si con información o falta de información hacen estas actuaciones de cierres o de carteles y respondiendo a este tema en particular del acceso a espacios, precisamente desde la Federación Turística y a través de la Asociación de Turismo Activo, precisamente están trabajando de la mano en una mesa de trabajo con reserva biosfera, medio ambiente del Cabildo, para ordenar y regular. Así que el acceso efectivamente a los espacios protegidos, espacios naturales, pues se vaya, obviamente, con, para eso están, los guías oficiales, las empresas de turismo activo oficiales. Susana Pérez entiende que lo que hay que hacer es regular la isla para que Lanzarote siga siendo un destino turístico de primer orden. Una isla donde nos sintamos todos contentos, turistas y residentes. Desde la ordenación de nuestras infraestructuras, en nuestro territorio, digamos que llevamos 20 años, tenemos camino de 25 y de 30, sin un plan de ordenación que nos ordene. Es el principal problema. Hay colapso en vías, pero no porque sí, también, porque haya llegado más residentes o turistas, que haya más movilidad, más coches, pero, por ejemplo, más problemas de coches, pues la solución, entre otras, es aumentar, obviamente, por ejemplo, el servicio regular, el servicio público, por ejemplo. O sea, hay muchísimas cosas para ordenar y gestionar nuestro territorio. Sobre la falta de trabajadores en el sector turístico, señaló que esto también ocurre en otros sectores, como en la construcción en toda España. Todas las patronales, turísticas en Canarias, a nivel nacional, las empresas, pero no solo el sector turístico, por este, a lo mejor, periodo que viene ahora de Semana Santa, sino, bueno, pues este fin de semana ya da también datos de otras actividades tan importantes en el PIB, también a nivel nacional, como es la construcción. El dato es que el 50, hay un 50% de puestos sin cubrir en la construcción. ¿El 50? El 50%. Hay muchas especialidades y, de hecho, sobre todo, daban el dato también, lo aporto porque se estaba produciendo un incremento importante de un 3-4% de mujeres en la construcción y estaban ya pasando al 17%, o sea, que es una vía de incorporación. A la propuesta del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de que los empresarios turísticos suban los sueldos a los trabajadores, se limitó a decir que su sector tiene uno de los mejores convenios laborales de toda Canarias. Nuestros convenios de estelería, tanto en la provincia de Tenerife como de Las Palmas, no es de los salarios más bajos, se puede hacer una comparativa con el resto de sectores en Canarias, pero también a nivel nacional, por tanto, no es de los salarios más bajos y, como segundo punto, decir que la mejor manera de redistribución de la economía de los salarios es precisamente el empleo que genera nuestra industria turística y, por tanto, invitar a que efectivamente se incorporen a la oferta de empleo de nuestro sector y de otros sectores, como comentaba. Pérez también adelantó que la semana turística de Semana Santa viene bien y se espera una ocupación de un 85% de la oferta de plazas hoteleras de Lanzarote, destacando la presencia en estos días de turismo nacional. La naviera Aida Cruz a través del buque Aida Cosma que atraca con frecuencia en el puerto de Arrecife para llenar la capital de cruceristas, llegó en la mañana de ayer, lunes 18 de marzo, a este mismo puerto con un gesto de solidaridad, 250 kilos de ropa. Aguaje System, la empresa encargada de transportar esta donación desde el puerto a Calor y Café, recogía, como pueden ver en estas imágenes, la contribución que se hizo desde este grupo a la isla. El capitán de este buque agradecía a los representantes de Calor y Café presentes en el puerto que están contentos de contribuir con esta asociación para llevar a cabo acciones como esta, que según el responsable de reciclaje de la Aida Cosma, tienen como fin fomentar el bienestar de la comunidad. Además, también destaca que con estas iniciativas se incrementa la sostenibilidad, en este caso fomentando la economía circular de la ropa, pudiendo así reducir, reutilizar y reciclar prendas que están en buen estado, permitiendo al mismo tiempo que la labor de conservar los océanos limpios sea más sencilla. Por su parte, desde Calor y Café han agradecido a la tripulación de este crucero la donación. Nosotros en nombre de Calor y Café queremos darle las gracias de todo corazón por esta atención que han tenido con nosotros. Nosotros haremos una buena distribución según las necesidades que tengan todos nuestros vecinos y personas que están allí acudiendo diariamente a comer y estamos muy agradecidos con la colaboración de ustedes. Muchas gracias. Tras la recepción de la ropa, esta era recibida de esta manera en las instalaciones de Calor y Café. La Plaza de León y Castillo de San Bartolomé acogió en la mañana de este martes la presentación de la decimosexta edición de la Semana Cultural del Teatro que contará este año con la puesta en escena de nueve representaciones teatrales, todas ellas de carácter gratuito. Darles a esta Semana del Teatro decimosexta, como ya decía, que es parte de la referencia cultural y artística no solo de la isla Lanzarote sino que podemos decir que de las islas Canarias por la importancia que tiene porque el Teatro Mater llegue cada vez a más personas. Como digo, es único, peculiar, distinto y siempre, como decía el alcalde, sacar la cultura a la calle es democratizarla y es hacerla para todos y siempre eso pues es bueno, es productivo y a veces digo que los estamentos, los elementos donde se desarrolla la cultura como puede ser el almacén o el teatro tiene un carácter elitista que hay que quitarlo y hay que llevarlo a los pueblos, a las plazas, a donde realmente están las personas y la ciudadanía. Los grupos de teatro que participarán son Grupo de Teatro Ajei, Somos Teatro, Chespir, Compañía Teatral, Teatreros y Comediantes, Cómica Teatro y Grupo de Teatro Raíces del Pueblo. La Semana Cultural del Teatro tendrá lugar entre los días 12 y 14 de abril y están organizadas por la Concejalía de Cultura de San Bartolomé y cuentan con la colaboración del Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote y la estrecha cooperación y contribución de los grupos teatrales municipales. Este es el cartel de la segunda edición de la exposición colectiva y mercado de arte Coexistir, una muestra distinta en la que participan hasta dos artistas de distintas disciplinas que se inaugura este viernes en el Centro Cívico La Aurora de Playa Blanca y que estará abierta durante el fin de semana. Un mercado donde se podrá comprar por todo tipo de obras allí y también se podrán poner las obras de cada artista. Son 12 artistas tengo entendido de diferentes disciplinas. Hay mesas, las obras también están un poquito más económicas, siempre cuando hay un mercado las obras bajan de precio. Yo tengo obra precio ahora de mercado. Habrá diversas representaciones que van desde grabados a camisetas con diseños exclusivos y obras de arte como las propias pinturas de Alicia que nos explica qué obras llevará a Playa Blanca. Voy a llevar mis obras más famosas que son por ejemplo El Telamón, Villavare Teneza también que ya me han preguntado pero todavía no se ha vendido. Voy a poder, las obras que más pueda, que más impactan voy a llevar y que la que tengan también que ver con los volcanes que ya que estoy en Playa Blanca y hay volcanes se puedan ver. Pues ya lo saben, si les apetece ver o comprar arte tienen una cita en la inauguración de Coexistir este viernes 22 de marzo a partir de las 7 de la tarde en el Centro Cívico La Aurora de Playa Blanca. El municipio sureño de Pájara es el primero de Canarias que regulará el alquiler vacacional. Cuenta con la mayor planta hotelera y una de las más altas de vacacional de Fuerteventura que al mismo tiempo convive con más de 22.000 residentes. La localidad de La Lajita es una de las zonas donde a partir de ahora no se podrán instalar nuevos alquileres vacacionales para proteger el uso residencial de las viviendas actuales y futuras. Desde el Ayuntamiento de Pájara se insiste que el nuevo plan general tiene como fin regular, no prohibir y fomentar turismo de calidad. Limitar las licencias nuevas en determinadas zonas no ha gustado sin embargo a los miembros de la Asociación de Alquiler Vacacional de Canarias que considera la regulación como genérica excluyente en determinadas zonas y que ha sido impugnada. La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias Jessica de León inauguró en la tarde de ayer en Fuerteventura la Jornada de Prevención de Riesgos Laborales en la Hostelería dirigida al Colectivo Profesional de las Camareras de Piso. Al encuentro asistieron también el Director General de Trabajo José Ramón Rodríguez el Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Francisco Guindín y el Director del Instituto Canario de Seguridad Laboral y Casel El Irerto Galván. Los ejes principales de la jornada se centraron en varios puntos clave incluyendo los aspectos jurídicos de la prevención en el sector hotelero la evaluación de los riesgos ergonómicos y psicosociales en el puesto de las camareras de piso así como las medidas preventivas necesarias para garantizar un entorno laboral seguro y saludable. Estamos aquí para dar información al colectivo de las camareras de piso para que sepan tanto lo que está haciendo el Instituto de Seguridad Laboral de Canarias el ICASEL como la Inspección de Trabajo en Prodel Colectivo de las condiciones laborales y de todas las medidas que vamos a adoptar en esa estrategia de prevención de riesgos laborales para y por el sector de las camareras de piso que sabemos que concentran una gran parte de los accidentes con baja en el trabajo por sobreesfuerzo por tanto lo que hoy hacemos aquí es acercar la labor de la administración y coger pues todas aquellas demandas y sugerencias que tenga el colectivo de las camareras de piso en la isla de Fuerteventura para junto a ellas poder seguir mejorando las condiciones de trabajo de este sector tan fundamental para la industria turística de Canarias En el transcurso del acto De León aseguró que este evento marca un hito importante en los esfuerzos por mejorar las condiciones laborales en la hostelería canaria reafirmando el compromiso del gobierno de Canarias con la seguridad y el bienestar de los trabajadores en un sector fundamental para la economía regional Hoy la calle opina sobre a qué lugares le gustaría viajar y cuáles han sido los que más les han gustado Pues un crucero Hombre, este año tenía pensado viajar al norte hacia Suiza o algún sitio más fresquito la verdad porque el que no he hecho todavía es Ibiza me gustaría con mi marido nos queda por conocer la isla de Hierro y la isla Lagomera que es lo que tenemos las demás islas las hemos visto y luego viajamos todos los años a Madrid y a Galicia pero sí queremos terminar las islas y luego de ahí ya península pero cuando el mayor termine de estudiar Pues Estados Unidos y después Canarias y la península también mucho también, sí He estado en Italia he estado en un lugarcito yo como peruquero viajo siempre por los eventos las cosas la Cosmo Beauty cosas así pero me gustaría por ejemplo estar en en la venta de la OMC de Inglaterra por ejemplo o de Francia que me gustaría mucho Budapest por ejemplo está bastante bien económico y la verdad que si estás cansado del calor y eso en estos meses se está bastante bien cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca sientes el balón entrando sobre la bocina triple sientes que arrancan los motores y sientes esto la pasión del deporte Radio Marca Lanzarote 104.5 de la FM Elías Benito Pérez Galdós de Gran Canaria se lleva los primeros puestos en la novena edición del torneo de ajedrez que celebró Elías Agustín Espinosa durante la mañana de este martes 19 de marzo tanto en la categoría general como en la de Intercentro una jornada en la que el ajedrez reunió a 13 institutos de la isla más uno de Gran Canaria y otro de Tenerife los ganadores del Agustín de cada nivel son campeón de primero de la ESO primero a Matías segundo a Diego Tercero C Sinim Cuarto B Alejandro Primero a Juan Jesús Desde la Agustín Espinosa quieren que esta iniciativa que empezó desde hace bastante tiempo siga creciendo ya que el vicedirector de este centro Rubén Olvera explica que empezó a implementarse el ajedrez en el aula Sobre todo a través de la materia de matemáticas porque está vinculada con el currículo de dicha materia y bueno poco a poco hemos ido proyectando cada vez más el tema del ajedrez en el aula y ha salido del aula Además esta actividad es demandada por el alumnado Lo reciben con muchas ganas con mucha ilusión porque es algo que llevan esperando tiempo de hecho incluso esto repercute en la convivencia en el comportamiento del alumnado porque una de las de las medidas restrictivas que tenemos es que si hay acumulación de parte o alguna otra medida disciplinaria pues no se le permite participar aquí entonces no solo mejoramos digamos las destrezas dentro del aula sino que incluso el comportamiento del alumnado en el aula y fuera de ella El profesor de Elies Pérez Galdó Nauset Lozano explica que esta actividad también tiene beneficios académicos para los alumnos Yo creo que a nivel académico es fundamental yo creo que el ajedrez y todo lo que aporta el ajedrez es fundamental desde el punto de vista académico para el razonamiento analítico para el razonamiento matemático y para el análisis de estrategias El profesor del IES Realejo Samuel Doble afirma que el alumnado de los distintos centros interactúan entre ellos Absolutamente lo he visto y además ¿por qué? porque comparten una pasión común entonces eso también sirve como un vínculo digamos sobre el cual establecer digamos un primer acercamiento unas comunicaciones y estoy convencido de que con el tiempo estos contactos se van a consolidar a medida que se repitan se volverán a conocer a recordar y bueno y qué mejor que en torno a un tablero con 64 oscaques y blancas contra negras el tablero de ajedrez no es igual a todos El vicedirector del IES Agustín Espinosa explica que ya se están preparando para el torneo de mañana en el que alumnos y profesores se enfrentarán al ajedrez con mucho pique pues con mucho pique sobre todo normalmente digo suelen ganar los alumnos son ellos los que suelen llevarse el gato al agua cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca sientes el balón entrando sobre la bocina triple sientes que arrancan los motores y sientes esto la pasión del deporte Radio Marca Lanzarote 104.5 de la FM Informática Lanzarote todo para su oficina material de trabajo mobiliario ofimática consumibles impresoras fotocopiadoras purificadores de aire Informática Lanzarote asesoramiento profesional para tu empresa infórmate en nuestras tiendas de Arrecife Playa Blanca o Corralejo Informática Lanzarote contigo más Este miércoles 20 de marzo cielos despejados con ligera presencia de calima las temperaturas se fijarán en máximas de 22 grados y mínimas de 18 el viento soplará principalmente del norte medio con ráfagas máximas de 35 kilómetros por hora en el mar componente nordeste fuerza 1 marejadilla la plama será a las 11.18 y a las 23.27 y la baja mar a las 5.11 y a las 17.15 En Iberdrola queremos ser tu opción por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife con atención personalizada y las mejores ofertas tú decides tu cuota contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18% en el término energía durante 12 meses queremos ser tu opción Informática Lanzarote No accidente a la salida de la rotonda del Cabildo en este caso un motorista resultaba herido tras chocar con un coche que salía del aparcamiento se investiga un posible envenenamiento de tres perros en diversas calles de Aría la Fiscalía Europea investigará al ministro del Interior Grande Marlaska por su gestión posiblemente fraudulenta en el aeropuerto de Lanzarote El grupo de gobierno de Osvaldo Betancourt responde a las preguntas de los interesados en el borrador del plan especial de la geria La compañía de cruceros Aida Cruises dona 250 kilos de ropa a la ONG Lanzaroteña Calor y Café ¡Gracias!